Bueno, hoy les voy a contar un poco de mi setup que tengo acá Me armé durante muchos años juntando plata de acá y de allá Hasta ahora, recién ahora, empiezo a estar un poco conforme con mi equipo Bueno, empiezo a armar Estoy usando una Shecter Sunset Custom FDR Con micrófonos activos Duncan Design Hay un lindo sonido, a mí me gusta Shecter Tengo dos guitarras Shecter con esta Bueno, el equipo que estoy usando es un Marshall de 30MG No es del gran equipo, pero para protegerlo en la casa sirve de ellas Bueno, empiezo La cadena de efectos está montada sobre un pedal hall Este es el... no me acuerdo el nombre del modelo, pero bueno, si entran en la página Bueno, de pedal hall lo van a encontrar fácilmente La cadena de efectos empieza, bueno El primer pedal que pongo yo es el box, la pedalera El Wawa box Me gusta este más que el Cry Baby porque es como más livianito No arrastra tanto la suciedad, digamos en el buen sentido, ¿no? Como el Cry Baby, es más suave Bueno, la salida del box Tengo el WAMI El WAMI yo le hice una pequeña modificación para que Para que sea True Bypass Porque recordemos que no No es True Bypass el WAMI Ah, me olvidaba de algo, algo importante El WAMI funciona con 9 voltios de corriente alterna O sea que no cualquier fuente puede andar Por eso el WAMI te viene de una fuente aparte Te la trae en la caja del propio WAMI Yo estoy alimentando todos los pedales con una fuente industrial OMROM de 12 voltios Que la tengo regulada para que me tiren 9 Esta es una fuente muy cojonuda que se aguanta cualquier cosa Le puedo hacer un corto a la salida y no pasa nada Le saco el corto y sigue andando Esta totalmente filtrada Muy buena fuente de alimentación Bueno, la salida del WAMI Tengo este pedal que me hice yo Este pedal es un selector deluxe, lo llamo yo Yo vengo, o sea todo lo que sería Pedales que sí o sí necesitan estar al principio de la cadena Como el box, el WAMI El Foo Factory, el clon de Heaven and Hell De Cluster, están al principio de la cadena Entonces viene Wawa, Heaven and Hell, WAMI, Looper El Looper que me hice yo, yo entro Por un lado cuando están los dos apagados La guitarra pasa totalmente limpia por True I-Pass Yo tengo separado así Con este pulsador yo prendo la distorsión del Distortion Factory Que está en el modo de True Screamer El Relativo El Relativo El Relativo Limpio, bueno, entonces veníamos con la cadena, wah-wah, heaven and hell, wah-me, intro looper, el primer pulsador ya tengo el distortion factory, como ven lo dejé prendido, pero yo con este lo intercambio, y mi idea era poder tener varios efectos prendidos y con un solo pulsador apagar todo, fue por eso que me hice este pedalito, es muy simple de hacer, tiene dos DPDT's, tres PDT's, tiene la salida para el LED cada uno, pero yo todavía no se lo puse, bueno, como ven, yo vengo a poner el looper, el primero sale por acá, va por abajo obviamente, entra al distortion factory y vuelve, a su vez, el otro pulsador me activa todos los efectos, yo, como pueden ver acá tengo activado, el Churro Flanger de Ivana, es el CF7, en modo de Flanger, y el Spiral 48, del Cluster, yo pulso, y ahí tengo los dos activados. y ahí suena limpio sin perdida de señal, que era lo que yo estaba buscando. Bueno, la cadena de efectos, empezaría por el looper, sale del looper, el primer pedal de la cadena, es el Churro Flanger, es el CF7, de ahí va un tremolo, que también me hice yo, el de Tonepad, el pulsar, tremolo pulsar, que me gusta bastante, no me defrago. Vamos a poner un poquito de distorsión. y ahí va. Y vuelvo limpio Fíjense, la fuente obviamente es de 2.5A Entonces podría bancar tranquilamente todos los pedales encendidos Bueno y a su vez Tengo el Churro Flanger, tremolo Vengo el Spiral, que es el clon mejorado diría yo del Phaser 90 de MXR A la salida del Phaser tengo el Delay de Artec Que en su momento cuando me empecé a armar la cadena de pedales me gustó bastante Porque era bastante económico y sigue siendo True Bypass ¿Qué la diferencia tiene con Behringer Artec? Es como que Behringer copia voz y Artec le copia MXR No sé si habrá alguna diferencia de calidad entre el Behringer y Artec Son dos pedales gama baja obviamente Pero el Artec me gustó mucho porque Estrói el Paz y en ese momento me servía Y ahora me sigue gustando Lo tendría como... Lo ideal sería comprarme el Carbon Copy de MXR pero... Lo seguiría usando como doble otra parte para otro Delay o meterlo en otro Loop ¿Qué? ¿Por qué no? Están muy buenos No, 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 no... Vereta de marcha y otra cual ¿Qué? ¿Qué? y 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 no quita mucho sonido, no quita señal por eso es lo que me gusto porque es trueta cuando yo lo paso y soy resonando como quería sonar y bueno esa fue la que van a efectos, ahora les voy a mostrar El pedalito del FUF FACTOR y el clon del cluster, el H&H, es un pedal maravilloso. Como ven es un pedal que no se calla nunca, que le corte la señal desde la guitarra. Lo que me gustó de este pedal es que a mi me encanta Muse y Bellamy lo tiene incorporado en la guitarra. Pero si uno se lo rebusca con el pedal de volumen, mandándolo al mínimo y moviéndolo despacito, más o menos puede conseguir el mismo efecto. Si uno le pone el pote de volumen a un cuarto, tenemos una distorsión suavecita. Mientras lo vamos subiendo, ahí empieza. A su vez el WAMI tiene un buen solo. Pero eso no es lo que le quería mostrar. Lo que le quería mostrar es como, teniendo el FUF FACTORY y el WAMI, uno puede inventar millones de cosas. FUF FACTORY y el FUF FACTORY y el FUF FACTORY. FUF FACTORY y el FUF FACTORY y el FUF FACTORY y el FUF FACTORY. FUF FACTORY y el FUF FACTORY y el FUF FACTORY. ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que les haya gustado este mini tutorial o demostración o como les quieran llamar. Y bueno, si tienen alguna consulta sobre cómo armar algún pedalito o algo, los plenos están todos en internet. Por ahí les puedo ayudar a ubicarlos. Y alguna consulta sobre el tema de fuentes, cómo alimentar los pedales... Yo tengo una bornera industrial que se usa. No sé si se va a alcanzar a ver. Acá. Esto se pone en rieles. De acá alimento todos los pedales. Ahí tengo metida la fuente del guami. Esa no me entra acá adentro, pero yo quería usar específicamente esa. Porque si no podré usar una fuente común que uno la mete ahí y realmente esta pedalera te zafa bastante. Viene en realidad. Viene con la funda. Viene con la funda y te trae el velcor abajo. Y a su vez te trae otro velcor autoadhesivo que uno le pega abajo a los pedales para dejarlos fijos en la bandeja. Bueno, espero que les haya servido de ayuda. Nos vemos.